Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame, con el apoyo de Seipa Business School y nuestra siguiente emprendedora es Lina Marín de Mujeres Expertas, estamos hablando de una plataforma tecnológica y comunidad que conecta mujeres expertas en diferentes áreas del conocimiento con usuarios que requieren asesorías personalizadas y o conferencias, todo de manera virtual con el apoyo de la tecnología Bienvenida Lina y como un emprendedor debe dar el primer paso hacia la creación de una empresa, que es lo que debe hacer al comienzo Bueno, buenas noches, primero que todo muchas gracias por la invitación, que debe hacer al comienzo es yo creo que arriesgarse más que todo ya puedes tener una idea, pero si la idea sigue en idea y no se proyecta como tal, no haces nada entonces más que todo lo que yo veo es arriesgarse, tomar el primer paso Ustedes hablan de la importancia del propósito dentro del emprendimiento, ¿cómo se encuentra uno con el propósito a la hora de emprender? Bueno, es un tema interesante puesto que todo emprendedor siempre piensa que se va a ser millonario a los seis meses o sueña con ser millonario, pues el dinero realmente no es el fin, es un resultado de un trabajo bien hecho La parte del propósito es conocerse realmente para qué viniste a este mundo y es el hecho de saber qué es ese propósito o ese para qué que te hace levantar todos los días Lina, ¿por qué es importante diseñar muy bien la estructura administrativa y en general todas las áreas de la compañía? Bueno, es importante puesto que eso genera más adelante inconvenientes En mi caso, por ejemplo, se generaron algunos inconvenientes puesto que hemos presentado muchas cosas Como por ejemplo, no, es que tú sabes entonces de mercado, entonces tú lo haces, pero en realidad no ponemos como los roles Entonces el hecho de no especificar bien políticas, roles y cuánto tiempo le vas a invertir al proyecto puede generar más adelante inconvenientes porque unos van a decir es que yo estoy trabajando más que otro y tú no estás haciendo nada y cosas así por el estilo y ese no es el objetivo de un emprendimiento Lina, cuando ya tenemos esa estructura bien definida, pues obviamente hay que promover que haya un buen trabajo en equipo ¿Eso cómo se logra? ¿Por qué es tan importante? Bueno, eso se logra por medio de la comunicación asertiva y efectiva No es tan fácil realmente porque es manejar los genios de muchas personas de tus socios y posible empleados pero se logra escuchando escuchando a los demás y no solamente hacer lo que, pues no solamente que se haga lo que tú piensas sino entre todos generar ideas y generar una sinergia Bueno, la voy a dejar acá con Liliana Gallego, que es la directora de Créame Incubadora de Empresas es una entidad, 20 años promoviendo el emprendimiento en Colombia y en otros países Liliana, ¿qué le quieres preguntar? Y además, ¿qué nos llega a través del chat de la gente que nos escribe por YouTube? Bueno, Lina, muy bienvenida y yo sí quiero que nos aclares a todos ¿El emprendimiento tuyo busca solo conectar mujeres? Bueno ¿Se podría llamar que es un emprendimiento de género? Sí, o sea, en parte sí es emprendimiento de género pero la plataforma, quien provee los servicios son solo mujeres pero se conecta con usuarios que pueden ser hombres y mujeres pero sí, para acá nuestro propósito es la parte de género O sea, las prestadoras del servicio son mujeres pero los clientes pueden ser hombres o mujeres Exacto Ok ¿Y en qué beneficia el posicionar una plataforma? ¿O en qué diferencia que sean solo mujeres aquellas que prestan el servicio? Bueno, actualmente pueden existir diversas plataformas que presten este servicio pero nosotros nos quisimos enfocar en la parte de mujeres ¿Por qué? Porque queremos ayudar aparte de que queremos generar como una equidad de género y empoderar a la mujer porque más que plataforma también somos comunidad estamos trabajando en pro de que, por ejemplo, las mamás que, bueno, las mujeres que se convierten en mamás y trabajaban en una empresa no tengan por qué desistir de su profesión sino que todo lo contrario se empoderen desde cualquier lugar donde se encuentren con sus hijos Entonces estamos trabajando por eso con la parte de la mujer Ok ¿Cómo yo puedo ser puedo beneficiarme de ese servicio que me estás prestando? ¿Tú como mujer? Sí Ok Tú como mujer, por ejemplo, experta ingresas a nuestra comunidad haces parte de ella el objetivo es que tú como que des a conocer tus servicios por medio de nosotros y pues la parte económica de monetización es que tú pones, por ejemplo, cuánto tú defines cuánto vale tu asesoría o tu webinar pues es monetizar desde cualquier lugar del mundo de forma virtual Que eso permite que fluya más la información que todos consigan nuevos clientes que solucionemos problemas de forma muchísimo más rápida Exacto que sea, o sea, que tengas un prospecto de clientes mucho más amplio a nivel global y adicional a eso que lo puedas hacer desde cualquier lugar donde te encuentres Y por último, ¿tienes algún foco o línea una vertical estratégica donde qué tipo de servicios son los que quieres promocionar en esa plataforma? Bueno, en la plataforma como tal lo que hacemos es manejar diversas categorías va desde administración, psicología, medicina, nutrición lo que queremos con la parte comunidad es que sean mujeres expertas en algún área del conocimiento eso es como nuestro nicho O sea, que estamos hablando de consultoría especializada de alguna forma Sí Más que productos o servicios Exacto Pero es un enfoque muy diferenciador porque generalmente las plataformas que hasta el momento se han desarrollado son para promocionar productos y servicios más que conocimiento y más desde las mujeres No, en ese momento sí es la parte como de consultoría no es tanto como solamente promocionar el servicio sino que se haga efectivo la asesoría o el webinar como tal Nolina, muchísimas gracias y quería dar un saludo de parte de Camilo Bedoya Él se encuentra en Bogotá y le desea a todo el equipo Feliz Navidad y próspero año Camilo, muchísimas gracias Muchas gracias Angelina, mirando a esa cámara a la izquierda usted nos va a decir por qué hacer negocios con su compañía Ok, Mujeres Expertas es una plataforma tecnológica que lo que busca es conectar mujeres expertas en algún área del conocimiento con usuarios que requieran asesorías personalizadas y especializadas y generar conferencias de manera virtual todo de forma masiva Lo que queremos acá es impartir o romper con la variable tiempo y espacio donde ambas personas tanto las mujeres como los usuarios puedan disfrutar como de estos servicios de cualquier lugar del mundo Adicional a esto somos comunidad invitamos a las mujeres a que hagan parte de nuestra comunidad puesto que somos convencidas de que cuando las mujeres se unen cosas extraordinarias suceden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!